¿Qué pasa con el chacarero? Posteriormente llama personal policial y se trataría de un joven que es conocido en el ambiente policial, incluso ha participado en algunos hechos de abejeato, donde se lo ha identificado hace unos 20 o 30 días atrás, estábamos hablando de un hecho ocurrido en lo que es jurisdicción de la cuarta, donde en cercanías del camino a Comodoro Rivadavia observaban una camioneta que la siguieron hasta lo que es el ingreso al pórtico y llevaban 8 animales faenados. El padre también es conocido en el ambiente policial y anteriormente también habían tenido participación en lo que es también que hubo una balacera con personal policial donde uno de ellos había resultado herido. Así que bueno, la persona estaba en la misma modalidad, ingresar por los canales y no se descarta que haya más participación porque también nos había llamado un chacarero antes que había ingresado un vehículo que era conocido por ello. Así que seguramente la modalidad es dejarlo a este y posteriormente vigilar y en horas de la tarde ingresar a alguna chacra. La cercanía, a unos 30 metros más o menos, había una casa desocupada que se trata de un empleado que estaba haciendo su jornal, así que la vivienda estaba sola. Y bueno, gracias a la labor de este chacarero, que hemos tenido diferentes reuniones con él y con su hijo también, que están muy vinculados a lo que es el tema y muy preocupados por la zona de chacra, se pudo detener a este sujeto. Gracias.